Hola muy buenas bandas y bienvenidos con otro video mas de GTA Vice City Y bueno banda vamos a hacer esta misión que en el capitulo anterior no la pude hacer muy bien Que no le entendí muy bien como hacerla Así que vamos a ver que tal como nos va Y les digo que tenemos que robar el tanque Tenemos que robar un tanque, un vehículo militar Pero yo no supe que rollo hacer Pero ustedes me enviaron un mensaje por facebook donde medio me explicaron que hay que hacer Y creo si funciona Así que vamos a quedarnos un poquito Y vamos a ir por el equipo militar de este compa Que es un tanque, que es un rino O sea es un coche, es un vehículo chingón Así que ve y adquiere el vehículo militar que está paseando por la ciudad Así que lo que tenemos que hacer aquí es agarrar un vehículo un poquito rápido Y movernos a la otra parte de la ciudad Porque es un, digamos que hay un modo de robar el tanque Ahorita les explicaré que hay que hacer Así que vamos a hacerlo de manera rapidita Y vamonos de este lado Aquí donde está la, el hospital Vamos a dar vuelta hacia la izquierda Listo, ahí vamos Aquí en el hospital damos vuelta hacia la izquierda Y como ya saben esta frontera ya está disponible O más bien esta frontera ya no está bloqueada Voy a checar que esté bien el sonido banda Disculpen Así que sí, sí, sí está bien Así que vamos a echarle Y vamos Aquí hay que apurarle para que el tanque no nos gane Digamos del lugar donde está el truco Porque de esta manera no vamos a ocupar enfrentarnos Si se acuerdan bien en el capítulo anterior Yo me enfrenté Y pues como está lleno lleno de policías Pues todos te empiezan a balasear Y aunque tengas chaleco antibalas Y aunque tengas cualquier cosa de esas Vas a valer coco Entonces la cosa es aquí llegar bastante rápido Y aquí va a haber un lugar donde venden donas Que si no mal recuerdo es aquí, miren Entonces aquí es donde venden donitas Y los compas vienen acá atrás Miren, vamos a ir con ellos Pero aquí venden Aquí venden café y todo eso Los compas vienen por aquí Entonces nos tenemos que esperar A que lleguen a esa zona Porque en esa zona Este Lo van a mandar a uno de los soldados Por unas rosquillas Y cuando pase eso Pues nosotros aprovechamos y robamos el vehículo Porque les digo que no podemos hacer nada ahorita Así que si se fijan bien Ahí hay unos jeeps También tenemos unos camiones más grandes Y tenemos el trofeo grande que es atrás Que es el tanquecito Así que Vamos a ir con estos compas Así que me voy a adelantar Donde está la tienda de donas Todavía falta un poquito Miren, todavía lo que les falta Corre Este Alcanzar Así que aquí me voy a quedar Me voy a bajar de la motito Y vamos a esperar a que estos compas lleguen Porque de que llegan, llegan Nada más la cosa es esperar un tantito Échenle papacitos Y aquí me voy a poner el puño Para evitar que se me salga algún disparo Y que todo valga madres Así que vamos a agarrar el tanquecito Pero vamos a ponernos de este lado Y ahorita se van a fijar bien Como le dicen Vete por las donas Y ya el compas se sale Y es que no podemos robar el tanque Digamos Si ahorita yo lo trato de robar Como en el capítulo anterior No se puede porque está bloqueado Entonces ocupa que un compas se salga Y así Ya deje la puerta abierta Así que miren Aquí se va a parar Según yo aquí se tiene que parar Bien se va el compas por las donas Y ahora si Entramos Agarramos el tanque Y ahora si A la chingada a todos Aquí según yo No nos hacen nada No nos hacen nada los vehículos Porque pues tenemos Un vehículo que es blindado Obsérvenlo Oh la neta se ve chido Quiero que dejen de hablar Para sacar la miniatura Listo Yo digo Ay wey Yo digo que con eso Ya saco la miniatura Pero Ay wey Por andar viendo El tanquecito Creo me pasé la entrada Pero espero No pase nada Porque supongo que Si llega la barrita A llenarse El tanque explota ¿No? Así que vamos a echarle Ah y también podemos disparar Yo no sabía que había Este tipo de vehículos En el Vice City Así que aquí damos vuelta Frenamos Y aceleramos Miren aquí está el lugar Donde lo tenemos que llevar Pero les digo Que antes quiero la miniatura A ver Si la neta está chingón el tanque Así que Vamos a meterlo de este lado A ver padrecito Conduce el tanque Al garage Bájate del tanque Y sal del garage Ok Listo Misión cumplida Les digo La misión está Bien bien sencilla Pero hay que saberla hacer Y yo la neta No la pude hacer No la pude hacer La primera vez Gracias a ustedes Que me dijeron que hacer Déjenme cintotantito Una Dos Tres Ahora si Hacer nuestra siguiente misión Que es con Con el vaquero Así que Para ir con el vaquero Vamos a robarnos Este cochecito Que nunca me he subido A este En Digamos en los gameplays Ni Ni en este juego Por el momento Ahí está el que saca flamas Pero Pero pues ahorita No lo quiero Miren Este zona como de Lone Rider Así que Aquí hay un pasecito ¿No? ¿Puedo pasar o no? No No puedo pasar Diablos Así que Nos vamos de este lado Y vamos a doblar Hacia acá Miren los coches Que hay aquí Aquí están los Lone Rider Así que Vamos Y bueno banda Disculpen por ese Pequeño cortecito Que hice Es que mi mamá Me llamaba Y pues hay que Hacerle caso a la jefa Así que Bueno banda Vamos a continuar Les digo que Tenemos que hacer La misión Con el vaquero Y vámonos De este lado Este coche Le cuesta Una eternidad A acelerar Pero bueno Ahí vamos Aquí está El campo de golf Ah pues aquí Está enfrente La misión Las misiones De días Ah no Este no es el campo De golf El campo de golf Lo tenemos En el otro Digamos Boulevard Que conecta La ciudad Con la otra ciudad Así que Vamos a echarle Órale compa Acelérale Da tu mayor esfuerzo Que lento va Y aparte Yo no sé por qué Como que les digo Que siempre se retarda Tantito En cruzar el puente Pero bueno Ya llegamos De este lado Ah mire Ese carro Tampoco lo había visto El deportivo Ah no manches Órale componte No 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 Para el otro lado Puta madre Bueno vamos a bajarnos Que si no vamos a valer coco Órale compadre Córrele 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 Contesta el teléfono Y vamos a ver Quien es que nos está hablando Ah no mames Miren entonces Ya tenemos Misiones En la K Así que Vamos a hacer Esta misión A la que veníamos Y se dieron cuenta Que me atropellaron Por aún así Como chingón Que soy No dejé De contestar El teléfono O de Atender al llamado Así somos Los hombres chingones Así que Vamos a ver Con este compadre Y vamos a ver Que rollo Y se llama Dos Que Dos Seres Importantes O como se llama Es que casi Dos Leves Impactos Como lo está Bulleando Tenemos que hacer Un desmadre Ok Diablos Entonces este compadre Es como de inmobiliarias O algo así Dice Ve y consigue algo Con los colores De lavanda Del little No se que Así que Vamos a robar Este vehículo Y tenemos que ir Donde hace rato Estábamos Donde estaban Los long riders Así que Ahí con los cholos Llamémoslo así Miren Esta 4x4 Hasta dice 4x4 Atrás Ya se fijan Así que 4x4 power A poco Si muy chingona La camioneta A ver La voy a bajar aquí Y a ver Sube No mames Otra vez Ah no Otra vez Valió Madres Una camioneta 4x4 Hace rato También traía Una Bueno traía Una más culera Pero Igual valió Madres Así que Vamos a ver Que carro Agarramos Que carro Este es un camión Ese es una Camionetita Diablos Es pura zona De camiones Entonces me voy a tener Que robar uno de estos Porque si no Me va a tardar Una eternidad Yéndome a pata A ver Que carro viene Orenle Aparezcan Ah pues este Miren No tampoco Me he subido A un jeep De este estilo Ya me había subido Al otro Que suena más Brrrr Pero este Crece un poco Más veloz No si Como que da la pinta De ser más veloz Y el otro Como de ser más 4x4 Pero bueno Vamos a ver Como nos tuneamos Como nos cambiamos Pues para ir A hacer desmadre En el funeral Imagínense El compa Está bien pinche Psicodélico Que de por si Es el funeral Y aun así Quiere ir a hacer desmadre Pero bueno Vamos Me gusta que los jeeps Se mueven Como de esa manera Digamos como que Se estabilizan las llantas Y se siguen moviendo Un poquito Ese coche También estaba chido El negrito Que pasó ahí A un lado Ay wey Quítate inútil Aprende a conducir Bien Respeta tu carril Así que vamos De este lado Aquí vamos a doblar Fuá Fuá Ay wey Nada mas mate a uno Pude haber matado a todos Pero derrape Nada mas mate a uno Así que Aquí lo dejo Parqueado Me bajo Y vamos a ver Que rollo con la misión Bueno Que rollo A como nos dejan tuneados Ahora elimina a los enemigos En la funeraria De Romero Si les digo Que este compas Está como medio enfermo Ya ni tengo muchas armas Tengo que empezar A comprar más Porque las armas No 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 Las armas que tengo Están como que muy sencillas Así que Hay lugar donde comprar Armas aquí No Está hasta allá No entonces Por el momento No voy a comprar armas Pero acabando esta misión Voy a ir a buscar Este más munición Para que Las misiones No se me vayan a dificultar Un poquito más Así que vamos De este lado Damos la vueltita aquí Y Hay que acelerar Cuidadito 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 Hasta el sol Me molesta a mi Este efecto del sol Me incomoda un poquito A mi Así que Ya llegamos de este lado A ver a ver Que pasa aquí A ver Me voy a bajar así Porque la neta Excelente Que Que pedo Que pedo O sea No me tenían que ver Y como Se supone Que iba a hacer esto Sin que me vieran Diablos 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 Vamos a ver Que pasa Este compa Huyó Huyó En un vehículo Así que Yo también Lo tengo que ir A derrotar No Ahí hubiese quedado Bien chingón Un francotirador Verdad Pero no voy a cambiar De auto aquí Porque como este auto Ya está muy malo Me lo van a balancear Ahorita que esté más cerca De él Voy a hacer el intento De bajarme Y de robar Un nuevo vehículo Como este Bájate papacito Dame tu vehículo Es por una buena causa Nigga Y Bye Vámonos Damos un reverseado No estos compas También son malos Verdad Diablos Pero creo si tengo Suficiente munición Para echarme este compa Vamos a ver Que tal nos va Aunque también Con una moto Fuera más cómodo Pero vamos a ver Que rollo No se preocupen De que lo matamos Lo matamos El cuerpo ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Que aventaron Como un este Se están aventando Ah no sé Cómo se llaman Esas cosas Pero donde Los entierran Están aventando Así que Con cuidadito Así que bueno Que no haga remoto Ahí está listo Ahí quedó Ahí nomás quedó No los demás No me importan El que me importan Es este papacito A ver Listo Misión superada 2500 barotes Vamos a bajarnos Por un poquito De De armas Y Lo reemplazo No lo reemplazo Reemplaza esta Ah pues igual Me dieron la misma La misma cantidad De balas Entonces Pues no sé Si me combino mucho Me cambiaron 30 de una Por 30 de otra Así que Vamos a hacer otra misión La misión que tenemos aquí Que nos dijeron Antes de hacer la misión Del vaquero Y vamos a ver Que rollo Acelerale cochecito Este coche Como que lo veo Medio pizzeleado ¿No? Bueno yo sé que Las gráficas No son tan nuevas Pero Pero como que lo veo Más Más pizzeleado Este coche Así que Ay wey Miren Me sirvió Que se trabara tantito Es de aquí Hacia la izquierda Si 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 Por donde Nos podemos cambiar De ropa Así que Vamos a echarle Y Drifteamos tantito Ay wey Si le pegué al taxi Pobre taxi Así que Con permiso señor Ah Dije que iba a ir Por armas ¿Verdad? Por ahí queda Y No Las armas quedan Hacia el contrario Pero bueno Vamos a ver de que es la misión Y ya vemos si Si compramos armas O no compramos armas Si vamos a comprar De todos modos Pero Ya con urgencia Con un poquito más de calma Así que Vamos de este lado Cruzamos el puente Casi no choco con la poli Choco con todo Hasta con los árboles Que ni se mueven Pero como que con la poli No he chocado mucho Vamos de este lado Agarramos el atajo Y Ya llegamos de este lado Ah Miren Es en el En el bar Donde al inicio Venimos a buscar Información Nos bajamos En el Malibú Diablo Si ahora ¿Quién está fregándome? Órale Entonces ya tenemos Más misiones ¿En dónde dijo? ¿En dónde? Dijo pásate por un lugar Pero no me acuerdo Con los cubanos ¿Será? A lo mejor Era con los cubanos ¿No? Pero bueno Vamos a hacer esta misión Y ya de ahí Vemos qué pedo Vamos a entrar En el Malibú El Corredor de la Muerte Entonces ya hay problemas De días con Lance Diablos Ya se empezó El desmadre Aquí como le hemos Trabajado a todos Órale Órale canijo No, no, no Yo quiero esa moto Yo quiero esa moto Ey papi Dame No mames Ya le madreé la moto Vale coco Sí Ya la madreé Ya la madreé Ya la madreé No, no, no No va a avanzar No me conviene A ver Bájate Diablos Te voy a ver corrido Y no va a lancear su moto A ver A ver, a ver Qué coche encontramos Madres Salud de Lance Órale Órale Aquí este Este, este No sé cuál sea No, no, no No te subas Bájate, bájate Voy a agarrar la moto Eh, valiéndome madres Me la voy a rifar En la moto A ver Dice Que está del otro lado De la ciudad Eh Sí Pero me conviene irme Hacia las espaldas Y de ahí subo Vale, vale Entonces me voy de este lado Y por aquí subo ¿Verdad? Sí, sí, sí Para no dar toda la vuelta Perfecto Miren, agarré Bueno, agarré como parte De un atajo ¿Sí voy bien? Eh, sí Todo derecho Y ya llego Ahora sí De este lado Es el campo de golf ¿No? Creo es este El que pasamos Sí, sí, sí Era el campo de golf Así que tenemos que llegar Con lance El cual fue el que nos echó El paro con Con este Con las lanchas Vamos Ah, qué chido Se ve la iluminación Así toda amarillita Ah, ese no Ese se puso medio loco Pero toda la demás Sí se ve buena Así que Acelérale Miren, ningún coche Pasa por este boulevard Es que es de cuota Ay, güey, ay, güey Casi se rompe En la madre Nuestro compi Vámonos de este lado Y dicen que es todo Para arriba Así que Agarramos aquí Nos vamos de Este lado A la derecha Y después A la izquierda Vale, perfecto Ya llegamos al lugar Que es Diablos Pero neta No tengo Ah, la madre Es lo que me temía No tengo armas, eh A ver, a ver Miren este compa Cuánto dinero dejó Ahí les va Ahí les va La verdura Ahí les va La verdura A ver Es esta misma arma Listo Esta arma Está chingona Ahí miren Qué 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 billete Está dejando, eh No sé si esté mal Que esté tratando De agarrar los billetes Órale, órale Órale, órale Estoy tratando De agarrar Estoy tratando De agarrar Los billetes Pero vamos a ver Qué tal nos va, eh Porque también Para completar La misión A ver, a ver A ver, a ver Uno menos Uno menos Uno menos Listo Ya, ya, ya Lo estoy viendo Así que voy a agarrar Todos estos billetes Porque la neta Están soltando Un chingo De dinerito Agarra los billetes Todavía Todavía no vayas Con él Ahí déjalo Que sufra Otro ratito Vamos Ah, no Quería cambiar De arma Pero bueno Diablos Entonces al final Defendimos más A este compa Lleva a Lance Al hospital Vente papacito Vente Vente, vente ¿Vienes o no vienes? Ah, miren No, pendejo Pues acá hay un carro ¿Para qué te llevo caminando? Súbase Y luego un carro chingón ¿Eh? Súbete papacito Ay, como pinche chofer Se va a ir el cabrón Como pinche magnate Ay, güey Miren Un camión de la basura Para que recoja Todos estos cuerpecitos Y Ábrase Los hombres de día Te están buscando Lleva a Lance Al hospital Vamos a ver ¿Cuál es la manera Más rápida de llegar? Es todo hacia abajo Agarro el boulevard Y a la derecha Y a la izquierda Ay, güey El primero que esquivé A ver, a ver De ahí para acá No mames No mames No mames No mames ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me la llevo así? Puta madre Ya me dieron mis plomazos Y es que Y es que si me bajo Me da cosa de que Me da cosa de que Le disparan a Lance Porque por mí Pues no hay tanto pedo Pues al cabo Yo me rifo el físico Pero ese compa Como de por sí Ya anda medio madreado Voy a ver Si puedo llegar Con este Con este carrito Hacia allá No Se me hace que No voy a poder llegar No, no voy a poder llegar Evanda No, no voy a poder llegar Y más porque Este compa Me está chocando Diablos No, no quiero No quiero Otra misión fallida Vamos Ya déjame de chingar Papi Míralo, míralo, míralo Míralo Hijo de tu madre Ya déjame de molestar Yo no me estoy Llevando así contigo A ver, a ver Acelérale papi Es que aparte Tengo la llanta ponchada Por si no fuera poco Tengo la llanta ponchada El carro ya está echando humo Tengo un compa Atrás que me quiere matar Vamos a ver No, no, no No choques tú No choques tú No choques tú Esto está intenso Mera poli Ahí estaba la de la poli ¿Verdad? Mejor me bajo Voy a agarrar el de la poli Evanda Vamos a ver Vamos a ver Si no me equivoco A ver Voy a tratar de dejar el carro Lo más cerca del de la poli Bájate, bájate Lance No, no, no Pendejo, pendejo Bájate Ya mamó Ya mamó Ya mamó Oh, madres Así que banda Voy a hacer un super corte Y vamos a aparecer Cuando tengamos que huir Con Lance de nuevo Así que Una, dos, tres Bueno banda Ya estamos de nuevo aquí Ya acabamos de rescatar a Lance Y ahora sí A subirse el vehículo Vamos a tratar de no regarla de nuevo Así es que hace rato El problema fue que me poncharon una llanta Y después de que me poncharon la llanta Pues ya me costó mucho poder mover el carro Así que Vamos a ver qué tal nos va Diablos No sé quién me estaba disparando Si según yo maté a todos Miren También tengo ahí un Un jeep Pero no lo voy a ocupar Voy a ocupar este vehículo Los hombres de días Te están buscando Diablos Aquí vienen El primero Ay wey Y me voy a venir de este lado eh Porque hace rato me fui para ese lado Y fue donde Donde me poncharon un neumático Así que La cosa es llegar acá abajo Lo más rápido posible A ver, a ver, a ver, a ver Y llegar al carril principal Que es Que es este No hay que subir el puente Y ahora sí Hay que acelerarle Métale nitro compa Que tenemos que huir de estos compas Y llevar a lanza al hospital Porque También la cagó este vato Porque la misión era matar a días Como que ya sospechaba el coronel Y nosotros nos entró la duda Que este compa había tenido que ver Con lo de Con lo del helicóptero Y la cocaína Y todo eso que nos habían Que nos habían robado Pero este vato Le ganó el coraje Que había matado a su hermano Entonces arruinó todo Como el plan Y ahorita es cosa De darle cuello a días Antes de que días Nos los dé a nosotros Así que Vamos a aventarnos el drifting Y no hay ningún coche Que no Ah no, sí, sí, sí Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Pero ya no me alcanzaron Ya llegué aquí Y aquí freno, ¿no? Listo Entendido, eh Espero y no la cagues de nuevo Así que Llega al hospital Con su arma Misión superada Y nadie me dio Ni siquiera para mi chesco Aparte de haberme rifado Nadie me dio nada Así que banda Quiero ir a ver Qué rollo aquí con los cubanos Ya no voy a hacer una misión Pero Híjoles Los cubanos están muy lejos Pero bueno Vamos a ver qué rollo Que es ahí Porque No me acuerdo Que me hayan dicho Ahí qué pedo Y es como un centro Como un lugar Como donde compro armas Y esas cosas Pero bueno Vamos a ver qué rollo Con ellos Disculpa por Rayarte la pintura De tu nave Y Ay, güey Por andar viendo Por andar viendo El mapita Bailió Coco Como me dice Estás loco Así que vámonos De este lado Y vamos a acelerarle Métele nitro Fuá Falta Todo hacia abajo Y donde esté el martillo Trato de subir Vale Perfecto Todo derecho Todo derecho Sí, porque si se fijan bien En el mapa Parece como algo muy principal Vamos a ver qué rollo Si es misión No me la voy a aventar Si es misión Les digo bien claro Que no me la voy a aventar Solo quiero ver Qué hay ahí Así que Quítate imbécil A ver, a ver, a ver Dame permiso Gracias compa Órale canijo Fíjate Para la próxima No te voy a hacer nada Pero ten más cuidado Qué tanto falta Cuando empiece Como lo oscurito Ahí es donde subo Otra vez Para andar viendo El puto mapa Ya subo No En la siguiente esquina Subo Vamos Aquí Donde está el El martillo Subo Y vamos a ver Qué rollo Qué es ahí Vale Con los cubanos Yo para frenar Choco de banda No es que yo no sepa manejar Sino que así me gusta manejar A mí Así que ya estamos De este lado Y es por donde Venimos a dejar el tanque Con días A ver Vamos a ver Qué rollo A ver Me voy a bajar Y vamos a contestar El teléfono Y dice Ok Entonces tenemos Misiones con Cortés Pero bueno Banda Aquí creo Si son misiones No quiero entrar Porque la neta No la voy a hacer Así que tenemos Misiones aquí Tenemos misiones Con días Tenemos misiones Con Cortés Pero la cual Quiero hacer Es la de días Para ver qué pedo A ver A ver qué nos dice Así que banda Muchas, muchas gracias Por este video No olvides suscribirte Comentar Compartir De la manita arriba Y hasta la próxima Bye